Chico, chico, antes de que comience el video, vale, quiero recomendaros que os quedéis hasta el final, no por nada, sino porque ha sido una ida de olla completamente el video y os aseguro que si os quedáis hasta el final os vais a echar más de una risa, vale chicos, o sea, yo os lo digo porque yo sé que más de uno no se ve ni la mitad del video y no, la verdad que este video os lo prometo, no porque sea mío, vale, pero merece la pena verlo hasta el final es una ida de olla completamente, vale, y nada, no voy a deciros nada más, quedadlo hasta el final que os aseguro que os vais a reír, chicos ¡Dentro vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo video y estamos de vuelta en un nuevo Preguntas y Respuestas y nada, chicos, os preguntaréis, ¿pero qué hace un pitufo comentando este video? y bueno, pues la respuesta la tenéis en la descripción, si no lo habéis dicho en la descripción vais a tener un video en el que se explica todo esto, cómo ha llegado esto a mi puta cabeza y por qué tengo un spinner de... a juego con mi pelo, o sea, es exactamente igual, se camuflaría aquí ¡O sea, se camufla! ¡Ay, hostia, que se me ha caído el lugar todo el móvil! ¡Y se me rompe el móvil! ¡Y se hace una puta raja! ¡Me cago en mis muertos! ¡No, mamá, que... que broma, que... 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 que el cristal de en planza es una puta raja, loco En fin, chicos, estamos aquí en un nuevo Preguntas y Respuestas ¡Madre mía, que... que inicio más... más... más frenético! Y nada, chicos, vamos a empezar ya con las preguntitas ¿Habéis dejado un montonazo de preguntas, chicos? ¿Habéis dejado más de 30? ¿Podría hacer como hacen otros youtubers y sacar solo la mitad o...? Pero no, 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 bueno, la mitad, bueno, hay youtubers que no sacan ni... 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 ni un cuarto de las preguntas Pero no, chicos, yo quiero que salgáis todos en el vídeo y voy a intentar sacar las 30 y pico preguntas que hay Para que ninguno quede descontento Así que, chicos, vamos a empezar con la primera pregunta La estaréis viendo por aquí en pantalla y es de Ismael Wasik y me pregunta ¿Qué te motivó a ser youtuber? Pues esto es una larga historia que no la voy a hacer tan larga porque tampoco tengo aquí tortillas Pero bueno, chicos, Ismael, ¿qué me motivó a ser youtuber? Pues yo veía antes, hace un par de años, tres años o así, yo veía youtube Bueno, empecé a verlo hace tres años, tres años y medio Y yo veía youtubers como Alexby, Tonacho, Chinchetto Pero en esa época a los que más veía era Alexby, Rubius, ver algún que otro vídeo de Vegetta y tal Pero había un youtuber que me impactaba, que me gustaba demasiado, ese era Alexby, ¿vale? Ese era Alexby, un saludito a Alexby porque sé que estás... No, no, no estás viendo este vídeo Pero bueno, da igual, da igual, no importa De ilusiones se vive Y en esa época pues mi youtuber favorito era Alexby, ¿vale? Por el contenido, como lo comentaba y demás Y digamos que él fue el que me motivó a empezar en YouTube, ¿vale? Él fue el que me motivó porque yo veía que él jugaba, se lo pasaba bien, grababa con sus amigos Y yo pues lo que me motivó era pensar que algún día yo podía llegar a grabar con él O llegar a hablar, jugar, etc Eso era mal, eso ahora pues lo veo un poquito imposible Pero oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? En fin, chicos, vamos a continuar con la siguiente pregunta, esa es la respuesta Aquí me preguntó Natalia ¿Por qué eres tan... tú? Pues porque soy yo Tan tonto, por si no ha quedado claro ¡Que no soy tonto, joder! No soy tonto, tío En fin, vamos a pasar a la siguiente pregunta Me dice Carlos ¿Y si subes LOL alguna vez? Chicos, estoy mirando al móvil, ¿vale? No es que me esté mirando al pene Que soy muy mal pensado de aquí En fin, me dice Carlos ¿Y si subes LOL alguna vez? LOL, LOL ¿Y si subes LOL? No, chicos, eh, Carlos Eh, llegué a subir una partida de LOL Una vez hace bastante tiempo Pero el problema es que no subo LOL Es porque aparte Que ya no lo tengo, ¿vale? Porque formateé el PC y demás Y no es un juego que me llame mucho la atención, ¿vale? Porque tiene actualizaciones siempre Y mi internet es putosida Y no puedo jugar Así que no juego a LOL Con lo cual no puedo subir LOL Aquí Antonio me pregunta ¿Por qué subes la foto que me has pasado a mí en exclusiva? ¿Vale? Porque la foto que había que puse Para que me dejase la preguntita Se la pasé adelante por WhatsApp Y la subo porque me daba pereza buscar otra Aquí me pregunta ¿Cuánto tiempo quieres estar en YouTube? Es el señor Juana Pues quiero estar muchísimo tiempo, chicos Quiero estar todo el tiempo que pueda ¿Vale? Todo el tiempo que vosotros me estéis apoyando Yo quiero estar aquí en YouTube En fin Aquí me pregunto Uy, mi cabeza, tío Tengo heridas en la puta cabeza de la decoloración En fin Aquí This is Milu Me pregunta ¿Por qué eres tan su normal? Me pita un puto huevo Que no soy subnormal Ni tonto ¡Joder! Déjate de decirme eso Al final voy a llamar a mi mamá ¡Mamá! ¡Me estás diciendo tonto! Al final sí que va a pasar Que soy tonto un poquito Pero oye, sí No pasa nada Aquí me pregunta Mar ¿A quién te gustaría dedicarte en un futuro? Pues me gustaría La verdad me gustaría Mira, en un principio quería ser veterinario Porque ya sabéis, chicos Que a mí me encantan los animales Si no lo sabéis Pues ya os lo digo yo Me encantan los animales Pero creo, creo Porque yo soy un poquito disperso ¿Vale? Más que nada Porque ahora debería estar estudiando Filosofía de Nietzsche Y me he puesto a grabar esto ¿Vale? O sea Yo sé cómo soy para estudiar Y sé que para veterinario No me va a llegar la noticia Así que pensé Hacerme psicólogo Y si me puedo ganar la vida Con esto de YouTube O sea, que va a ser imposible Pues esto Así que psicólogo O algo de dibujo Dibujo técnico Que yo no sé dibujar, tío Algo de diseño gráfico Y eso En fin Aquí Marta Me pregunta ¿Eres bailarín exótico? Barra Batman Por las noches Marta Querida amiga mía Querida Marta Me has pillado Me has pillado Yo por las noches Soy Batman Y por las tardes ¿Vale? Por las tardes soleada De corrida Nació mi España La tierra Eh Por las tardes Que me voy Que me voy Ve chicos Que soy muy disperso Por las tardes Me dedico a ser bailarín exótico ¿Vale? Si queréis Yo hago ahora aquí una demostración Lo puedo hacer Pero no voy a hacer Porque venía arriba chico Y bueno Ya sabéis El caso chico Que sigue por la tarde Soy bailarín exótico Y por la noche Soy Batman Yes En fin Aquí el señor SML Me coge y me dice Tu sueño erótico Más sucio Mi sueño Erótico Más sucio Pues si estamos hablando Del más sucio Pues pienso que tirarme En plancha al barro Y erótico Yo que sé tío No sé No me hagas esa pregunta Porque no lo sé No estoy tan enfermo Dejémoslo aquí Jazz Mercurio Me pregunta ¿Puedo ser la primera pregunta? No compañera No puede ser la primera pregunta Porque ya ha habido unas pocas delante tuya Que no te enteras Aquí el señor Rupel me pregunta ¿Puedo ser la primera pre... He dicho que no Puedes ser la puta primera pregunta No te enteras coño Que pesado joder En fin Aquí el señor Samu me pregunta ¿Por qué hablas tan alto? Pues no lo sé Samu Es mi tono de voz tío Yo creo que viene por parte de mi abuelo Que está todo el día pegando voces Parece que está hueco el cabrón Yo estoy igual ¿Vale? Yo estoy más hueco que... Que un señor hueco ¿Sabe? En fin chicos Que no sé mi tono de voz Y aparte pues Estoy solo en mi puta casa Y puedo pegar voces Bueno normalmente también las pego Aunque esté acompañado Pero oye da igual En fin Aquí el señorito Raúl Sánchez Ortí Me pregunta ¿Pepsi o Coca-Cola? Pues la verdad es que me da igual Yo soy más de agua Pero... No lo sé Si tengo que elegir entre las dos Es que saben igual tío Hay gente que dice que no sabe igual Pero para mí sabe igual La verdad No vengo nunca ninguna de las dos Pero Coca-Cola mismo No sé por decir algo En fin Aquí el señor Dani Vaquero Tiene dos preguntitas ¿Vale? Una de ellas es Pregunta graciosa Aquí hay una graciosa ¿Cuánto duras en la cama? ¿Cuánto? Alrededor de siete De siete a nueve segundos Mi máximo récord Vale ha sido once segundos Eso no llega a cualquiera ¿Eh? Eso no ¿Eh? No 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 Más preguntitas Hay hay bastantes más chicos Aquí me pregunta Francisco ¿Puedo ser la última pregunta Y ganarme unos seis segundillos de gloria? Mira chicos No me toquéis los huevos Con ser el primero O el último Porque no lo vais a hacer Me cago en mi puta madre No 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 puede serlo En fin Aquí Ángel me pregunta ¿Qué final prefieres? ¿A qué te refieres? ¿Final de qué? ¿Final de muerte? ¿Final de De Pokémon? ¿Final de La Champions League? Madrid Juventud A la Madrid A la Madrid Van a el Madrid Chicos Pero supongo que te refieras de muerte Pues yo El final O sea La muerte Que prefiero Sinceramente ¿Vale? De todo corazón En morir Aplastado Por unos camellos En celo Apúntalo Apúntalo Aquí Juan Cabello Me pregunta ¿Tribago? ¿Tribago? ¿Hotel? ¿Tribago? ¿Hotel? ¿Tribago? ¿Hotel? ¡Tribago! ¡Hotel ¡Tribago! Una cámara O se me dio la puta olla Hostia He cerrado hasta las preguntas Me cago en mi puta nación Se me fue la puta olla En fin Aquí me pregunta Little Angel Dice Dice Oh vaya Cuánto poder hay en mis manos ¿Por qué no me quieres comprar un cuchillo mariposa? Mira Deja de aprovecharte de mí ¿Vale? Cazapartner Que eres una cazapartner Porque como sigas aprovechándote de ti De... ¡Aaah! No sé hablar Como sigas aprovechándote de mí Te voy a tener que mandar A comprar A comprar Caramelos Vale Núria En fin Es la misma pregunta Básicamente Solo que he echado otra forma Pero es la misma pregunta Así que está Al principio del vídeo En fin Aquí Natalia Me dice ¿Por qué? ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué? 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 No estoy tonto ¿Queda claro? ¿O no queda claro? Joder En serio Se me está yendo Un montonazo la olla En este vídeo O sea Voy a acabar rompiendo algo Tío Se me está yendo Un montonazo la olla Hostia tío Chicos Aún corte Voy a las preguntas de Facebook Y seguimos ahora ¿Vale? O sea Se me está yendo un huevo Voy a relajarme tío Voy a relajarme Porque me voy a acabar Cargando algo Y no Quiero cargarme nada Ahora volvemos A las preguntas de Facebook Se me ha ido la cabeza Un huevo tío O sea Se me está yendo Hostia No se habrá abierto Me cago en la puta Se me está yendo Un huevo y medio Chicos En fin Al final No ha abierto Las preguntas de Facebook Pero bueno La voy a abrir aquí rápido La abro aquí Pim pam Pim pam Vale aquí las tenemos Me dice Oscar Oscar Z Me dice Con quien tendrías Una noche loca Con tu madre Si Me la has puesto a huevo Ya 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 Para David Para coño Aquí siguiente A ver Me dice Oscar Y mojate ¿Cuál crees que será el próximo juego de Pokémon? Pues Oscar El próximo juego de Pokémon va a ser Pokémon Star Más que nada Porque creo que ya lo han confirmado Así que va a ser Pokémon Star Ya me he mojado Espérate que me mojo Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Me cago en la hostia Que inutil soy tío Se me está yendo un huevo y medio tío Me he puesto chorreando tío La silla Todo tío Me cago en Dios Me cago en la puta Lo he puesto todo chorreando tío Me cago en la puta Me cago en la hostia Como se me está yendo Pavo Dios En fin Ya me he mojado Joder tío En fin Aquí Julio Cruzado Aguilar Me dice Primo sigue siendo Vingen Vingen No, no lo soy No lo soy Ya lo vi en el vídeo anterior ¿Cuánto me quieres? Mucho Guapetón Y tú Si tú te echarías un pulso conmigo ¿Crees que ganarías? La verdad es que no Olito La verdad Es que No Aquí me pregunta Vicky Perdomo Vicky Perdomo Sí, Perdomo Perdón Sí, Perdomo Joder Me hace varias preguntas Y me dice ¿Qué tan genial es hacer lo que te gusta? La verdad es que Hacer YouTube Una cosa que Que me divierte bastante Lo estaréis viendo en este vídeo Me divierte muchísimo La verdad Y es bastante genial ¿Vale? Porque No sé Hacer lo que te gusta La gente le gusta Y No sé Mola La verdad Mola Si tuvieras la oportunidad De vivir en una serie anime ¿Cuál sería? La verdad que viviría en Boku no Pico Me gusta eso del sexo gay No, es broma Es broma Es broma Es broma ¿Vale? Es broma Es broma No lo creáis Es broma ¿Vale? No Me gustaría vivir dentro de Pokémon La verdad Es mi favorito Mi juego favorito Mi serie favorita Bueno, serie favorita de anime ¿Vale? Pues me gustaría vivir dentro de Pokémon Y puedes decir Pikachu Métete en tu Pokébola Y eso ¿Cuánto amas a tus suscriptores? Mucho La verdad Mucho Porque sin vosotros Este canal No sería nada La verdad En fin Saludos desde Uruguay Saludos desde España Vicky Siguiente pregunta Otra de Julio Julito Está un poco pesado Está un poco pesado Coño David Que agresivo vienes hoy Tío En fin Julio Cruzado me dice ¿Te vendría a jugar a Lairsoft conmigo? ¿Y lo grabarías? Sí O sea La verdad es que no gana Eso pica Eso pica un huevo Eso pica un huevo Pero la verdad que sí Me gustaría ir y grabarlo Con esta camarita de aquí ¿Eh? O sea La verdad es que me molaría ¿Alguna pregunta más? Otra más De Tío Julio Por favor Me peta Si solo quedaras tú Y otro tío peludo en la tierra ¿Te acostarías con él? No 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 Bueno en verdad Eso de que fuese peludo Por la espalda y demás Mientras estás dando Vale pues yo soy activo Vale Vegetta lo sabe Que yo soy activo Y él es el pasivo tío Eh Lo podría agarrar De los pelos de la espalda Y mientras Eh 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 Que asco Borrar imagen Borrar imagen Borrar imagen Borrar imagen Gracias Julio Por meterme eso En fin chicos Por meterme la idea Eh O sea No Otra cosa Vale Ya Ya Necesito descansar Necesito descansar O sea En este vídeo Probablemente sea el vídeo En el que más se me ha ido La puta olla Eh Probablemente Y espero que me vaya molado Sinceramente Se me ha ido muchísimo la cabeza Me he puesto chorreando Tío Me he mojado Tío He roto algo He roto la pantalla del móvil Con el spinner No sé si No No se ve ¿Verdad? No 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 se ve Da igual La he roto La he roto En fin chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si habéis llegado hasta aquí Hasta el final Dejadme los comentarios Aparte de lo que os ha aparecido Si habéis llegado hasta aquí Dejadme un comentario En el que pongáis Arcachofa ¿Vale? Si Arcachofa Es para ver Si habéis llegado hasta aquí Así que eso chicos Nada Muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final del vídeo Me encantaría que dejaseis una manita arriba Creo que me lo merezco Bueno O no Eso ya lo decidís vosotros Pero el caso Se me ha ido muchísimo la olla Por favor Dadle like Para yo poder comprarme una pantalla Para el móvil Que me va cargado Y eso chicos Que nada Si queréis más preguntas y respuestas Decídmelo por los comentarios Si os gusta que se me vaya tanto La olla como hoy Pues también agradecería Que me lo dejaseis por los comentarios Y nada más chicos Lo he dicho Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Like y favoritos Agradecen Suscribiros Si no lo estáis Y nada más chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós